Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy tenemos noticias Me mordí, me mordí, me mordí haciendo la intro wey En el día de hoy tenemos noticias sobre The Last of Us parte 3 The Last of Us en Metacritic y lo que estuvo pasando este último tiempo Y sobre el precio de los juegos de la nueva generación Todo eso y algunas cosillas más en el programa del día de hoy Pero como siempre te sugiero que te suscribas a Big Data News Actives la campanita de notificaciones y no te muerdas cuando hablas Dicho esto y sin más preámbulos vamos a comenzar Me mordí, ¿verdad? Los responsables de la saga Uncharted y The Last of Us Están literalmente nadando en dinero Puesto que The Last of Us 2, a pesar de las críticas del público Rompió récord en ventas y Naughty Dog ya se siente listo para encarar la nueva generación La compañía empezó a publicar varias búsquedas de empleados capacitados Para desarrollar juegos de nueva generación O sea, para PlayStation 5 No, güey, empleados capacitados Tú no puedes mandar un currículum a Naughty Dog, güey Porque piden empleados capacitados Naughty Dog publicó la búsqueda de un tools programmer Para nueva generación, un animador y un desarrollador de entornos y niveles Las tres búsquedas laborales apuntan a que Naughty Dog Está buscando emprender un nuevo proyecto o un nuevo juego para PlayStation 5 Muchas veces nos damos cuenta que las empresas están pensando desarrollar juegos nuevos Cuando estas realizan búsquedas laborales abiertas En este caso, Naughty Dog, como bien les decíamos Está buscando tres profesionales apuntados a desarrollar proyectos para la nueva generación O sea, PlayStation 5 Porque Naughty Dog forma parte de los estudios de Sony Si bien en una entrevista, Neil Dogman, que es este que estamos viendo aquí Dijo que la complejidad de los personajes de Last of Us 2 y sus tramas Y todo lo que conlleva era demasiado profundo para seguir desarrollando un Last of Us 3 Eso es lo que dijo cuando el juego lo estaba atacando todo el mundo Y no sabían si iba a vender o no ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora volvió a decir y volvió a declarar y dijo que es una posibilidad de Last of Us 3 Que él está abierto a las posibilidades Neil Dogman, además de ser director de Last of Us 2 Es subdirector de Naughty Dog Por más que la gente atacó y hateó el juego Además, el juego vende Y es lo único que importa al fin de cuentas Es que venda Bueno, ahora Neil Dogman dice que Si existe la posibilidad de que se pongan a chambearle en un Last of Us 3 Para nueva generación Dejó abierto Lo que antes era un no rotundo Ahora es un puede ser Si Last of Us sigue vendiendo como viene vendiendo En tres meses nos pusimos a desarrollar un Last of Us 3 Es así No sé si es así, pero queda bien decir que es así Cody Barlog es el director del último God of War Una persona que lleva más de dos décadas en el medio de los videojuegos Y tiene vasta experiencia Te cuento quién es él más o menos para que sepas que no es uno más que habló sobre el desarrollo de videojuegos Es una persona muy importante Bueno, el buen Cody, ahora que ya sabes quién es Cody Barlog Defendió la subida de precios en los videojuegos para la siguiente generación Y según él, es lógico que suba el costo de los títulos Ya que los títulos cada vez requieren más trabajo y emplear a más personal Además de que los títulos cada vez demandan más tiempo de desarrollo También dijo que la creciente invasión de microtransacciones en los juegos Es un claro indicio de que las compañías que desarrollan los títulos Están necesitando cada vez más dinero Cody Barlog, desarrollador de God of War Del último gran God of War Es una persona que está en el medio de los videojuegos hace mucho tiempo Y tiene más que claro lo que cuesta desarrollar un título AAA para esta generación El hombre dice que en los últimos años se vio una invasión de microtransacciones En lo que es el mundo de los videojuegos Si no sabes lo que es una microtransacción Es cuando te cobran un pequeño dinero por algo extra en el juego Ya sea un arma, un skin, lo que sea Eso es microtransacción El hombre dice que la invasión de microtransacciones en los juegos Lo que pasa con FIFA, con todos los juegos de EA O todo eso de pagar para abrir un sobre O para tener un skin o para lo que sea Es un reflejo de que las compañías necesitan más dinero por el desarrollo de los juegos Y también dijo que no será solo 2K la única empresa que suba el precio de sus juegos Para nueva generación, sino que es algo que harán las empresas de videojuegos El resto de las compañías Antiguamente desarrollan un videojuego Eran 3 o 4 personas en un garage programando Y en un par de meses o en un año tenían un videojuego Luego pasaron a ser equipos de 20, 30 personas Hoy un estudio desarrollando un solo juego Quizás está 4 años 3, 4 años The Last of Us tardó casi 6 años Y trabajan más de 50 personas Hay que tener en cuenta que las ventas del juego Tienen que pagar los sueldos de esas personas durante todo ese tiempo Los profesionales que se contratan La música, el doblaje de voces La distribución, los impuestos Además de las propiedades intelectuales Son muchísimas horas de trabajo Y según Cory Barlow Cada vez van a ser más horas de trabajo Y en el futuro Los juegos van a costar cada vez más Conforme se sigan haciendo juegos larguísimos ¿Por qué doy esta noticia? Porque Cory es una persona que está hace muchos años en el medio Y que él lo esté diciendo Es alguien que está dentro de la industria Diciendo que no es una empresa Es un trabajador de la industria Diciendo, güey Van a subir los juegos ¿Puedes poner el meme de los funerarios esos que bailan Y ponerle nuestra billetera arriba al ataúd? Es mucho trabajo Poner el meme nada más Bueno, así nuestras billeteras Aparentemente un nuevo estudio de videojuegos Está viendo la luz en Barcelona ¿Por qué digo aparentemente? Porque a él no se sabe mucho al respecto Ni tampoco para qué compañía trabajará O si es independiente Lo que sí se sabe es que existe Y que acaba de fichar a John González Ex director de Horizon Zero Dawn Esta es quizás la noticia más volátil que estoy dando Pero güey Escúcheme, escúcheme Porque es importante Sobre todo para los españoles Bueno, para el mundo del gaming en español en general No hay muchos estudios de videojuegos importantes En países de habla hispana Hay, pero no son los más importantes Bueno, aparentemente se está gestando Un muy importante estudio de videojuegos en Barcelona No hay nombre ni para quién va a trabajar Pero un guionista muy importante del medio El guionista de Horizon Zero Dawn John González Acaba de cambiar su información en LinkedIn Y acaba de poner lo siguiente Me voy a España para construir una IP original de mundo abierto Con un nuevo elenco de desarrolladores con ideas afines Disparatadas y ambiciosas John González es una persona muy importante en el medio Que se esté yendo a España a trabajar en el desarrollo de una nueva IP Significa que hay un estudio muy importante en España Desarrollando nuevo contenido Es una muy buena noticia porque no hay muchos estudios Como decíamos recién En los países de habla hispana Si tú me dices, a mí qué me importa No sé ni quién es John González Y ni siquiera vivo en España Bueno, güey, es importante Si no lo sabes, ojo a la lírica ahí, eh John González fue guionista de Horizon Zero Dawn Con él ganó el premio Mejor Guión de Videojuego Además fue el guionista de Fallout New Vegas The Tom Clancy's End War Y The Shadow of Mordor El hombre lleva más de 20 años guionando videojuegos Así que ya saben Si están buscando trabajo en el mundo de los videojuegos Y viven en Barcelona Es muy específico ese público Bueno, estén atentos Porque quizás salga algo con John González Sabemos todo lo que ha sucedido Con The Last of Us Parte 2 En Metacritic Ni habían pasado 12 horas Desde que el juego se había lanzado al mercado Y ya tenía cientos de calificaciones negativas De los usuarios en Metacritic Más allá de que te guste el juego o no Es obvio que muchas de esas calificaciones Era de gente que ni lo había jugado Para evitar esto y que pase en el futuro La página Metacritic ahora no deja que el público puntúe un juego Sino hasta que hayan pasado 24 horas de su lanzamiento Metacritic te tardaste mucho en darte cuenta De que una persona que puntúa un juego Ni bien pasaron 20 minutos de que ese juego está en el mercado No jugó ese juego Bueno, ahora que se iluminaron Ya no van a permitir que puntúes un juego A las primeras 24 horas de que el juego salió al mercado Porque es obvio que no lo jugaste Porque quién se termina un juego En 12 minutos o en 3 horas Y ya lo está calificando De hecho, si me preguntan a mí Que nadie me preguntó Pero lo voy a decir igual Si me preguntaran a mí No deberían dejar que los usuarios Califiquen en Metacritic a menos que hayan comprado el juego Porque cómo calificas algo que ni jugaste Deberían pedirte o el código de barras del juego O un código que te incluya el juego O tu usuario de Playstation, de Xbox, de Steam De lo que sea para poder calificar el juego Eso sería justo Porque si lo compraste Bueno, tienes el derecho a calificar Es como que yo califique películas Solo por la portada del cine O por el afiche No tiene sentido Aunque a veces sí lo hago Pero no en una página web Eso está muy mal Bueno, y esa fue la noticia Para rellenar el video del día de hoy ¡Ja! Sí, los engañé Amigos y amigas Hasta aquí con el video del día de hoy Espero que les haya gustado Les haya informado Y les haya divertido Les recuerdo que la semana que viene Vamos a dar la inauguración De la temporada 2 de Big Data News Así que estos días estamos Con un poquito menos de contenido Porque estamos trabajando otras horas En otro contenido Que estamos preparando Para la siguiente temporada Así que bueno Aguántense estos días Hasta que estemos con un poquito menos de videos Aquí al costado les dejo Otros videos de tecnología y gaming Que les van a gustar Y les van a interesar muchísimo Como siempre les recuerdo que Se suscriban a Big Data News Activen la campanita de notificaciones Nos regalen un buen like Y no se muerdan los labios Es muy importante Sobre todo para hablar bien Para hablar bien Amigos y amigas Yo soy Poro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima Sí, me estaba riendo en el final Es que me dio risa